¡Sacarenita no va! También la presencia de una parejita de danza perteneciente a Tertur y a la Puebla Estera, el panel Viritay. Viritay, buen aplauso para Soñi y Carlos. También tenemos la presencia de Rocío de Los Ángeles, en la parte tropical. ¡Ángeles, Rocío! Con el aplauso para él, vamos. Para los que no me conocen, mi nombre es Tito Muñoz Rebancero. Y para los que me conocen también, yo soy Tito Muñoz Rebancero. Es sencillo, es sencillo. Acá estamos en Villa de Ecuador, Galvez, tierra de pescadores, tierra costera, gente de Islera. Ustedes van a ver que acá tenemos una mesa. Están vestidos con boinas, vestidos con criollos, con bastones, ¿no? Así que así vamos a empezar a ver gente de este lugar, que viene con su ropa paisana, su ropa cotidiana de sanismo. Así que va a ser un gusto compartir con toda esta gente. margen. Un pimiento margen. Que viene con su ropa. Te va poquito más arriba. 分ca a Tito Muñoz. DayenazeiEN. traen la copa de los árboles en flore. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el otro de los pobres pecadores. Llevan afuera de agua su gran final, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo, siglos abren, traendo ya los espineles, encarnados con patrín. Cuidado en la pared con pescador, tal vez está enganchado un sorbín. Que ganas de gritar, que yo también nací, en la ribera azul de Paraná. Cuidado en la pared con pescador, tal vez está enganchado un sorbín. Que ganas de gritar, que yo también nací, en la ribera azul de Paraná. ¡Vaya! ¡Vaya! Un salto a juguetón a algún dorado, espejito a hielo y trata por la magia del pecado. Toques de misterios en el río, cuando caen sobre el eco, caballando un galerino. Suena una corredor en Chihuahua, paso de la patria no hará ni ni cantar en un sumo y se lo cuente, si usted nunca fue corriente, no conoce mi país. Grinado en la pared con pescador, tal vez esté enganchado un sonrín. Que ganas de gritar que yo también nací en la liberación del Paraná. Grinado en la pared con pescador, tal vez esté enganchado un sonrín. Que ganas de gritar que yo también nací en la liberación del Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. ¿Cómo lo va a tomar bien uno con esto, compadre? Es la primera vez que lo tengo toda la noche, ¿eh? Marió Draco, sí señor. Hasta acá le venía muy bien, le fue un pollo y estaba en la puerta de otro. Bueno, tenemos un cumpleaños Así, con todo cariño Tengo la primera hora para él Aquí hay un pequeño comienzo Puedo hacer falta para acompañarme Con todo cariño, amigo Gracias por compartir esta alegría Esta alegría con todos nosotros Esta alegría, esta noche, un amigo Porque en su vida ha cumplido un año más Quiero cantarle una canción que para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Quiero cantarle una canción que para él De este modo así llegar y entregarle el corazón Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Como amigo yo deseo en todos los años La más grande de la suerte La mejor felicidad Como amigo yo deseo en todos los años La más grande de la suerte La mejor felicidad Estamos todos compartiendo su alegría Junto al cariño que da fruto de amistad Queremos todos ser felices Queremos todos ser felices junto a él Levantando nuestras copas Con amor y con verdad Queremos todos ser felices junto a él Levantando nuestras copas Con amor y con verdad Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Como amigo yo deseo en todos los años La más grande de la suerte La mejor felicidad Como amigo yo deseo en todos los años La más grande de la suerte La mejor felicidad La mejor felicidad La más grande de la suerte La más grande de la suerte De la que los amigu los años Queremos todos ser felices junto a él Gracias David Gracias Henry Gracias Toma Queremos él Que nos cumpla feliz que ha venido en la Ciudad del Corriente, recién llegadito de allá, para cantar unos tangos, Guillermo ganó, con el aplauso para él, hermano, compadre, querido, bienvenido, hermano, bienvenido, tonta. Él no va a tomar vino como esta, ¿no? Bueno, el tema que viene ahora es un regalito para una vecinita que tengo. Vieron que el sol sale del este, donde está el río, ¿sí? El sol sale del este, donde está el río siempre. En mi casa no, en mi casa está el sol del sur, de la avenida de mi frente, en mi casa. Cada vez que aparece esta vecinita, sale el sol en mi casa. Ella se llama Ailín, vino con boina, Ailín. Ailín es una criolla de la pieza, se viste de paisana, con boina. Cada vez que nos encontramos, hay una reunión así, que está con su papá y con su mamá. Ella me pedía un tema. Tito dice, no te sabés, mi amigo campero, me decía. Y le dije, no, la verdad que no, ya te lo voy a aprender para la próxima Ailín. Ni pasaba, ni pasaba, ni pasaba dos días y nunca se lo aprendí. Bueno, ahora sí, para cantarlo junto a Ailín, para vos Ailín de todo corazón, gracias por el dibujito que me arreglaste vosotros a la tía, que está colgado ahí en la pared, en la pared del estudio, ahí en casa. Así que gracias Ailín por el dibujito. Ailín, con todo cariño, para Ailín. Es mi versión, Ailín, es mi versión de este tema que vos te gusta mucho. A ver cómo sale. Puedes hacer palmas si quieren. Le llamo a fin este campero con todo cariño para vos, hermosa niña, hermoso sol, para vos, para tu padre, para tu mamá, que son los que te han impulgado a amar nuestra patria, nuestra música, nuestra cultura. Y rindo por esta gente hermosa, por toda esa familia hermosa que está en esa mesa, por todos ustedes queridos amigos. Tengo un amigo cantero que tiene poderoso, un gran domador, que era su estilo norteño, contaba entero cualquier dolor. Sube enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país, y levantar la bandera en vuelta de honor también por el Brasil. A esos inéditos, a un orgullo del pago, donde yo nací, levanto mi vaso de vino, y rindo por ellos cantándole así. A esos inéditos, a un orgullo del pago, donde yo nací, levanto mi vaso de vino, y rindo por ellos cantándole así. ¡Vamos, carabobito! ¡A la voz aquí! ¡Vermosa, grisesita, y radio! ¡Gracias! 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 Y hay un gran suelo clavado en tu boca de mar ¡Ay, señor querido hermano! ¡Señor! ¡Esta flor y la debo! ¡Eh! ¡Y el tiempo como dorado! ¡Ay! ¡Crece en dos pa' de las manos cuando me vuelvo a terminar! ¡Ahí viene esa boca y de nuevo! ¡Dónde está la fe! ¡Ahí viene esa boca y de nuevo! ¡Ahí viene esa boca y de nuevo! ¡Ay! ¡Ahí viene esa boca y de nuevo! ¡Ahí viene esa boca y de nuevo! ¡Eh! Esta noche tenemos, yo tengo el corazón lleno de alegría, por supuesto, creo que se me nota, ¿no? Abrazaba a uno y lloraba, abrazaba al otro y me secaba la lágrima con el pañuelo de verdad. ¿Cómo no emocionarme con todo esto que está pasando? Empeña el compadre, con mis amigos queridos, familia. La vida te zarandea todo el tiempo y arriba de la ceranda va quedando la verdad. La gente buena, la gente que realmente te quiere, la gente que comparte tu espacio, que comparte tu oxígeno, que comparte tu llanto, tu risa, tu tristeza, tu historia. ¿Cómo no emocionarme hoy? En esta mesa acá delante no tengo nada más y nada menos que al Chilo Prada, una de las mejores violas de la provincia de Santa Fe, lo más muy querido. Gracias a todos los días, mi culpa. Tengo con la Loli, la Loli también. No le decíamos la Loli, ni si como se llama. Le decíamos la Loli siempre. La Loli. Exactamente. La Loli. La Loli, ella se levanta, te atiende la puerta, va, te toca la cámara, te firma. Una colaboradora de Peña y el compadre de los últimos tiempos, algo impresionante. Esta bandera que está acá atrás mío, que era ella hacer hace un tiempo, pero el impresor se equivocó, y puso Muñoz con él sin desconectas, pero bueno, no importa. Era la primera bandera que tenía, la de Keiwak, la de Keiwak. Este, la Loli, junto con Marta Especial, que anda para allá, con el viejito Miguel, con el chino, no tuvieron la mejor idea que para el Día de la Madre, para el Día de la Madre, era la peña de este gran, de Don Horacio Baraní, allá en local, subida al escenario con la bandera de Peña y con el padre, y cantar para el Día de la Madre. ¿Cómo no se van a agradecer un aplauso a esta gente que hace estas cosas? Por lo que estamos acá, en silencio, no me escucha nadie, no sale nadie, pero igual estamos haciendo patria en esta forma, ¿o no? ¿Sí? Igual estamos haciendo patria. Así que gracias a todos por venir, muchísimas gracias por venir. Después que actúen los partidos que están programados para hoy, tenemos abierto el libro para hacer micrófono abierto, como dice la propaganda, la publicidad, para que todo el que quiera cantarse a nosotros. O bien puede cantar con pista que trajo, pista de karaoke, o lo acompañamos con la viola, ¿sí o no? Lo acompañamos con la viola, como quieran, como quieran. Pero dentro de esos artistas que van a actuar en el micrófono abierto, ¿saben quién tenemos? ¿Saben quién tenemos? Y de acá de Galvez, que no había ido a vivir a Cordon, quien pito, pero es de acá de Galvez. Sangre joven, sangre pujante, sangre que viene arando la tierra con su garganta, buscando, buscando, buscando el curso, con folclore, con otro estilo, buscando el curso, pero juntando a la gente con su voz. En la mesa de al lado del chino, Daria, ahí, fuerte un aplauso para ella. Vengan, que siguen parados, que se conozcan, que se conozcan. Olvida, acá en esta mesa tenemos la gente de La Plata, en esta primera mesa, gente que se ha venido de La Plata a compartir esta primera peña con nosotros, cuando la pandemia silenció los micrófonos, todos quedamos medio ahí, como que no sabíamos qué hacer, preocupados por un montón de cosas, por la familia, por la salud, por el trabajo, por un montón de cosas. Y hoy, hoy, estamos aquí de nuevo. Estamos aquí de nuevo. Muchos se han ido. Nadie del Turco, acá cerquita, mi hermano, el mío Juancho, muchos se han ido. Dios sabe por qué lo mandó a descansar, ya era su tiempo. Pero estamos aquí, compadre, con toda la gente de La Plata. Estos amigos queridos, que hemos, hace muchísimos años, que estamos con las voces saltas, que estamos compartiendo con ellos momentos. Ahí tenemos un gran cantor también, un gran cantor, que es el negro Toledo, fuerte un aplauso para él, que también nos va a hacer una máscara en el discurso de la gente. Sí, señor. A un tanguito, a un bolero, a uno de los temas que uno lo va a hacer. Muy bien. En la mesa de al lado, que es donde está la gente de Pérez, Martita, Miguelito, gente querida, donde está hablando vos, otro violero terrible, Carmencita. Miguelito, Miguelito Muñoz, mi primo, integrante de los remanceros, integrante de la voces de Sarta, Miguelito Muñoz, fuerte un aplauso para él, ahí, ahí. Gigantes, gigantes amigos que están con nosotros. Y antes que se hagan a fumar, porque se va a fumar afuera, ahí, vestido de negro, no es un baje que se me va. No es un baje que se me va. El señor José Eduardo Martínez, el negro mequete, bondito que estuvo con la voces de Sarta. Hoy manejo la banda, un caldo con la menú, con chicos incapacitados de la cosa, un laburo, un laburo de este. Un laburo ya, un laburo impresionante, chicos. Un relojón ahí, busquero en YouTube. La banda, del negro mequete, José Eduardo Martínez, el laburo que traje el tres aposos, gigantesco, hermanos, es para dos. Y el capán chico de la calle, eso, un depreso, un depredio. La banda de la sol, que lo llevan. Y en la mesa, al lado, me decía, donde está Miguelito, donde está Martí, donde está hablando, mi primo Miguel. Tenemos un gran recitador, un hombre que ha recorrido el país. Creo que es el de acá adentro, y conoce más todas las peñas del país, este hombre. Peña que ría, peña que ría. Es un gran recitador, y hoy no va a ser un tema que recorrió el mundo. Hace poquito lo grabó, y recorrió, tiene millones y millones de visitas en YouTube, el tema de él. Se llama Chao Mama. Cuánto le aplaudo, para mí, a Boa ahí. Visito a la Boa, querido amigo. Para Boa, hermanos. Ahí va a sacar a Loli, que va a decir unas patatas. Bueno, buenas noches. La verdad que, no, sí, a veces es difícil no emocionarse cuando uno puede compartir estos momentos con amigos, con este simbillero, como yo siempre digo, Peña, tu padre, fue y es para muchos un semillero de grandes amistades que nos hemos encontrado, no de casualidad, porque en la vida nada es casual. Todo tiene una causa en la edad. Y la verdad que, en esta noche, después de estos dos años largos que nos debimos guardar algunos, otros pudimos seguir viéndonos. Hoy poder estar en esta noche, y compartir con esta persona que vino el lunes más chiquito, pero con un corazón enorme, al cual muchos les debemos infinidades de momentos compartidos, llenos de alegría, de emociones, y no es poco, y no podía dejar de agradecérselo, y de que se me llene el corazón de alegría cuando le dio la noticia de que nos íbamos a volver a ver, a compartir, aunque estuvimos unidos a la distancia y gracias a la comunicación que nos permite las redes sociales y demás, pero hoy poder volver a verlo y compartir con muchos de los que estamos acá, que nos conocemos a través de él, de lo que hace, porque es su pasión, porque lo hace desde el corazón, y nos permite compartir, hoy nos podemos volver a ver. Y para mí es un gran orgullo, un honor, un decirte te quiero amigo, amigo mío, porque sos amigo mío, porque así te siento, porque le agradezco a la vida, al universo, a Dios, a vos, haberme permitido conocerte y compartir, y así a mucho de los que están esta noche. Hoy es un orgullo, un honor, un darle gracias, a Dios, mil veces, por los que estamos, por los que ya no, están, pero que pasaron por Peña y el compadre, y van a estar siempre, siempre en nuestros corazones y siempre presentes. Me tomo el atrevimiento, porque soy así de caladura, porque esto lo aprendí acá, en Peña y el compadre. Aprendí a reírme, yo que siempre fui una mujer muy estructurada y muy seria, le debo mi sonrisa a Peña y el compadre, a este señor, con él aprendí a reírme, con él aprendí a ser yo, a no importarme, y a, y a este lugar, que voy a destacar esta noche, que ha transcurrido distintos lugares, gracias a este señor, aprendí, a que no importa nada en la vida, más que poder ser auréptico y compartir. y si ese compartido lo podemos hacer de gente bella de corazón, con un mismo sentir, venir y tener la posibilidad de explayarnos, de reírnos, de llorar cuando, cuando ese llanto es delir, cuando no también, porque de eso se trata la mitad, y de eso se trata Peña y compadre, una gran familia. así que bueno, ¿qué más te puedo decir? Disculpame por este espacio que te robé, pero, te quiero muchísimo amigo con ese amor incondicional y gracias, gracias por, por darnos, vos este espacio, a todos los que podemos estar esta noche acá, poder ser, compartir, y que Dios te siga bendiciendo siempre, 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 y que las puertas se sigan abriendo y que Peña y compadre pueda seguir con esta bandera por muchos años más. Un aplauso, ¿sí? Con todo cariño para vos amigos, esto que dice. En una silla de ruedas viene cruzando la calle, en su espalda la mochila, y en sus brazos un gran envión. Quiere llegar gente en mano con el aviso del diario, a las 70 de la mañana puede hablar con el patrón, tocó timbre y alindante que va bien de una secretaria, y al preguntar qué precisa, cuál es su necesidad, yo vine por el aviso que han publicado los diarios. Quisiera hablar con el dueño, esa es mi la pura verdad. Sabe un hombre bien vestido, sin siquiera saludarlo, empieza una peloda para esas de nunca acabar. Mi empresa no brinda ayuda ni a mendigos ni a indigentes. Cuando precisé una ayuda, nadie me la vino a dar. Mi empresa sufrió incendios en el año 2001. Nadie vino a tocar timbre y el celular levantó. no se cargó el vecino, los políticos no estaban, yo casi quedé en la ruina, pero nadie me ayudó. Le respondió a nombre ruedas, si usted me escucha un instante, con muchísimo respeto ahora voy a hablar yo. Yo ando en busca de trabajo, esa es mi necesidad. hijo de familia humilde, mis padres son dos empleados, pero no como por el gusto del pan de la caridad. Yo vine por el aviso que usted publicó en el diario que a su creciente empresa hoy la quiere renovar. Señor, yo soy arquitecto y aquí traje mi mochila, mi referencia y mi título, si es que quiere controlar. Pero tengo que decirle algo que anda mal de la memoria. Cuando me habla del incendio de que nadie lo ayudó, ese 14 de enero de aquel año 2001, todo un cuerpo de bomberos por su expresa se jugó. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando a su hija entre tierras retorcidas cumpliendo con su tarea un bombero la salvó? Aunque él perdiera la pierna, a ella le salvó la vida ¿sabe quién era el bombero? Ese bombero soy yo. Pero esto no es un reproche. Yo solo busco trabajo. Pero quisiera decirle que usted debe de aprender que el día que toquen timbre en su creciente empresa, antes, antes de jugar la gente la gente se la debe se la debe conocer. este tema lo escribí hace poquito también el tiempo de pandemia, ¿no? Yo tengo el patio en mi casa y creo que hay una mora en el patio ahí debajo de esa mora hay mucha historia. Bueno, hay mucha historia de amigos, de familia, de mi vieja, de mi vieja, hay mucha historia. Y esa mora en el tiempo de pandemia que extrañaba tan en el cabello que me parecía que era muy triste. Entonces escribí un tema hace un día un día un día dedicado a lo que agrada a mi corazón y lo que agrada a mi sabor. ¿Sabes? Que un amigo vino a ver y compartió con el niño de dentro. Mis recuerdos que aparecieron fueron llegando el lápiz y salió este tema que se llama es una chamarrita. Chamarrita a mis amigos. Con esto les digo gracias por la primera parte. Gracias por venir, gracias por estar y gracias por disfrutar cuando te unido esta teoría de festejar la vida de festejar la vida de la mano de Carluxi. Así que muchísimas gracias a todos y con esto me despido por un ratito. Vamos a más. Se puede hacer palmas, ¿eh? Chamarras a mis amigos. Ahí va. Un amigo viva a verme para ver como yo estaba ahí nomás me dijo fuego y se alborra 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 así a llamar de un año que no andaba por la casa por culpa del tiempo nuevo que no tiene la calle y se alborra y se alborra y se alborra un vino lento empezó a correr nuestra charla y nos galón a nostalgia por eso que ya no estaba qué ganas tenía de verte que el camino del alma parece que para el tiempo cuando te detenía En mi casa ¡Sí, señor! Un amigo me iba a ver que me iba a dar como yo andaba y bajo la mora cantamos esperando la maldierra entre recuerdos y risas un lagrimón se piantaba añorando aquellas noches le gritaba y besaba ¡Hola, señor! Un amigo en esta vida es una caricia al alma una bendición gigante como el sol por la mañana deja la ceña de verte querido amigo del alma parece que para el tiempo cuando te tengo en mi casa ¡Gracias! ¡A la vez, Lola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!